Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio José Sines Pastor. Primero que nada, quería agradecer la oportunidad de participar en el plan de divulga de programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández. He preparado una presentación que he titulado Arsénico y arroz, porque estos han sido dos elementos clave en mi proyecto de tesis. La presentación que he preparado la he dividido en tres partes. Primero que nada, hablaré sobre el escenario en el que desarrollé mi proyecto de tesis doctoral. A continuación, os describiré brevemente los trabajos de investigación que incluí en mi proyecto de tesis doctoral. Y finalmente, os hablaré sobre mi situación actual profesional. Desarrollé mi tesis doctoral en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Como podéis observar, está localizada en el sur de la Comunidad Valenciana. En concreto, desarrollé el proyecto en el Departamento de Tecnología Agroalimentaria, formando parte del Grupo de Calidad y Seguridad Alimentaria. Aquí podemos observar una foto aérea de lo que es el campus de la EPSO. El Grupo de Calidad y Seguridad Alimentaria, que es donde realicé mi proyecto de tesis, tiene dos líneas de investigación muy bien diferenciadas. Tenemos, por un lado, la calidad alimentaria, que se encarga del estudio de la calidad sensorial y la calidad nutricional de los alimentos, y está englobado bajo la marca comercial SensoFood Solutions. La otra línea es la seguridad alimentaria, que está destinada al estudio de la contaminación de alimentos y a la conservación de los alimentos. Con respecto a la calidad sensorial, el Grupo de Investigación tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los consumidores y potenciar la competitividad de las industrias agroalimentarias. En este sentido, me gustaría destacar algunos estudios, como por ejemplo el establecimiento de paneles de catadores en empresas, muy conocidas, como por ejemplo Chocolates Valor, Gijona, el Consejo Regulador del Turrón de Alicante. Asimismo, el determinar la influencia de los procesos sobre las características organolépticas del producto final, destacar que se tiene una gran experiencia en el turrón, en zumos de cítricos, en productos derivados de la granada, etc. Asimismo, el Grupo se encarga de intentar optimizar productos ya existentes y de determinar la preferencia y el grado de satisfacción del consumidor. Para ello, cuenta también con empresas del renombre de DAFSA e InnoFood. Con respecto a la calidad nutricional, el Grupo se encarga de desarrollar nuevos productos y procesos, por ejemplo destacar el desarrollo de colorantes naturales con aplicaciones a yogur, gelatinas, el desarrollo de alimentos ricos en compuestos bioactivos, destacar también alimentos enriquecidos con lignanos, procedentes de la semilla de lino, con aplicaciones en panadería, en cereales de desayuno, etc. También el desarrollo de probióticos y prebióticos mediante el uso de bacterias probióticas, inulina y las técnicas de microencapsulación. La otra línea de investigación del Grupo es la seguridad alimentaria. En esta línea se encarga en el estudio de la contaminación química, donde la contaminación química de los alimentos con arsénico juega un papel muy importante. Los objetivos de esta línea de trabajo es establecer recomendaciones sobre materias primas para minimizar la contaminación de los productos finales. Asimismo, la reducción de la contaminación química de los productos finales con las operaciones de procesado. Esta línea es donde encaja mi proyecto de tesis doctoral. Presenté mi tesis doctoral en la modalidad de doctorado europeo por publicaciones, a través del programa de doctorado actual Recursos y Tecnología Agrarias, Agroambientales y Alimentarias. El título de mi proyecto de tesis fue Exposición del arsénico de la población de Bengala Occidental en la India y metodologías para la reducción de esta exposición a través de los alimentos. Durante mi periodo predoctoral he tenido la oportunidad de participar en varios congresos en Europa, pero también en Taiwán y en la India, en concreto en Bengala Occidental, que es el objeto de estudio de mi proyecto de tesis. Asimismo, he tenido la oportunidad de realizar estancias de investigación en la Queen's University en Belfast, en el norte de Irlanda, pero también en la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Asimismo, durante mi periodo predoctoral tuve la oportunidad de conseguir un contrato en la Universidad de Leicester, en Reino Unido, durante dos años. Con este contrato tuve la oportunidad de poder trabajar en un proyecto Aquatrain, en el proyecto Aquatrain, que a continuación hablaré un poco en qué consistió este proyecto. Aquí he intentado recuperar algunas fotos de mi estancia en Aberdeen, en Queen's University, en Belfast y ya más recientemente en The Monfort, en Leicester, Inglaterra. Mi proyecto de tesis ha estado influenciado por tres proyectos de investigación internacional. El proyecto TIPOT marcó las pautas de mi proyecto de tesis. Este fue un proyecto financiado por el programa Asia Proyecto Europe Aid. Fue un proyecto consorciado por seis instituciones, europeas y de la India, en el que la UMH participó de forma activa bajo la responsabilidad del doctor Ángel Carbonell Barrachina, que fue mi director de tesis. Los objetivos de este proyecto fueron establecer tecnologías para la reducción y eliminación de arsénico en el agua subterránea de Bengala Occidental. Asimismo, se tuvo como objetivo el establecimiento y mejora de tecnologías agrarias para la reducción de la exposición de arsénico de la población bengalí a través de los alimentos. El siguiente proyecto que ha influido en mi proyecto de tesis ha sido el proyecto SAR. Este proyecto ha sido continuación del proyecto TIPOT. El objetivo de este proyecto fue el estudio e instalación de plantas de depuración de aguas en la zona de Bengala Occidental para la eliminación de arsénico en el agua subterránea. Aquí a la derecha podemos observar una foto de una de las plantas de depuración de aguas instalada en el medio rural en Bengala Occidental. Destacar también el detalle de que la UMH aparece como promotora del proyecto. Y aquí, en este pequeño diagrama, os voy a explicar de forma rápida en qué consiste la tecnología para la eliminación de arsénico en el agua subterránea. Consiste primeramente en bombear el agua de los pozos mediante una bomba a la superficie. Posteriormente, esta agua es esprayada a través de unas duchas con el objetivo de oxigenar el agua. Una vez oxigenada el agua, esta se introduce en el pozo, lo cual provoca la oxigenación del hierro y esto lidera a que las bacterias oxidantes del arsénico transformen el arsénico 3 en arsénico 5. Ante este escenario, el arsénico 5 precipita con el hierro, quedando por tanto en el suelo y siendo ya no soluble. Como podéis observar, esta es una tecnología limpia, no precisa de reactivos químicos, no produce residuos tóxicos y precisa de un mantenimiento muy bajo. Finalmente, el proyecto AquaTrain, que os comenté anteriormente, en el que participé a través de mi contrato de investigador en The Montfort University, en Leicester, Inglaterra. Este es un proyecto financiado por las acciones Marie Curie de la Unión Europea. Estuvo constituido por 15 instituciones europeas y su objetivo fue estudiar el impacto en el medioambiente y en la salud humana de los elementos geogénicos, tanto en el agua subterránea y en los suelos de la Unión Europea. Entrando ya en materia, os voy a explicar un poco qué es el arsénico. El arsénico es un metaloide que presenta propiedades tanto de los metales como de los no metales. Ocupa la posición quinta en la tabla periódica, junto al nitrógeno y al fósforo. Es un elemento ubicuo y en abundancia ocupa el puesto 20 en la corteza terrestre, el puesto 14 en el agua marina y el 12 en el cuerpo humano. Además, el arsénico tiene aplicaciones en la construcción de dispositivos electrónicos, así como conservantes de la madera. El arsénico se puede encontrar en dos formas, las formas inorgánicas y las formas orgánicas. Las formas inorgánicas son las más tóxicas y provocan enfermedades como las que podemos observar en las fotos, relacionadas con lesiones en la piel, enfermedades del pie negro, hipertensión, entre otros. Además, en el año 1987, el arsénico inorgánico fue catalogado como carcinogénico y el responsable de cánceres de piel, pulmón, riñón, etc. Es importante tener en cuenta que el efecto tóxico del arsénico puede estar afectado por factores como la edad, el género, la nutrición, entre otros. Se han registrado niveles muy elevados de arsénico en el agua en distintas regiones del mundo. En Estados Unidos, en México, en Europa, en la zona de Hungría y Romania, en Taiwán, en Tailandia... Sin embargo, en Bengala Occidental y en Bangladesh, que es donde se centra mi proyecto de tesis, es donde la intoxicación está generando la intoxicación crónica más severa. A la pregunta de cuándo empezó la intoxicación crónica de la población bengalí en la India, es preciso remitirme al periodo anterior al 1970. En este periodo, la población bengalí utilizaba el agua de los pozos, de pozos abiertos y estanques. Esta agua estaba contaminada por microorganismos que provocaban enfermedades como la diarrea, la disentería, la cólera, la hepatitis... Estas enfermedades potenciaban la tasa de mortalidad, en especial la mortalidad infantil. Destacar también que en este periodo, la agricultura era dependiente del agua de lluvia. Entre la década de los... entre 1970 y 1980, el Banco Mundial y UNICEF, para solventar este problema, financió la excavación de pozos subterráneos para utilizar el agua subterránea, pues ésta era el libre de microorganismos, con lo que se pretendió evitar este problema de contaminación microbiana. Con la excavación de estos pozos, la agricultura sufrió un boom, creció su rendimiento, pero no fue hasta 10 años después cuando se realizó un análisis exhaustivo del agua y se detectó niveles muy elevados de arsénico, los cuales estaban provocando una intoxicación crónica a toda la población bengalí. La presencia de arsénico en el agua subterránea, en la zona de bengala occidental, tiene un origen natural, ocasionado en el Himalaya, donde tiene lugar el nacimiento de grandes ríos como el Ganges y el Brahmaputra. Es allí donde comienza la infiltración de agua superficial que atraviesa lentamente los sedimentos fluviales de la datolacena con una composición rica en arsénico. En esta diapositiva os quiero enseñar de forma rápida cómo el arsénico en el agua subterránea, que se utiliza en bengala occidental tanto para beber como para la irrigación de cultivos, provoca el incremento de arsénico en los alimentos, los productos vegetales. Así, durante el proceso de cocción, el nivel de arsénico aumenta, que finalmente incrementa lo que es la ingesta diaria de arsénico, aumentando el efecto tóxico crónico de este metaloide. A continuación, os citaré los objetivos de mi proyecto de tesis. El objetivo general fue proporcionar a la población rural de bengala occidental india con simples pero eficientes estrategias para reducir la ingesta diaria de arsénico. Los objetivos específicos fueron estudiar el efecto del uso de fertilizantes fosforados, el pH y el potencial redox sobre el comportamiento del arsénico en el suelo de bengala occidental india. Analizar la concentración y especies arsenicales en los alimentos de origen vegetal procedentes de bengala occidental y la estimación de la ingesta diaria de la población bengalí. Y finalmente, determinar el efecto del proceso de pelado y cocción del arroz sobre la concentración de arsénico en el arroz pelado y cocinado. Para estudiar el efecto de la adición de fertilizante fosforado, el potencial redox y el pH sobre la biogeoquímica del arsénico, se establecieron seis soluciones de suelo en suspensión procedentes de la zona de bengala occidental. Se estudiaron dos pHs, 5,5 y 8, y tres niveles de potencial redox. Potencial redox aerobio, moderadamente anaerobio y muy anaerobio. En la foto tenemos el detalle de las seis soluciones de suelo en suspensión y con los equipos con los cuales pudimos controlar estos tres niveles de potencial redox, los cuales estaban junto a unas bombas de aire que en función del rango que íbamos a estudiar era capaz de introducir o parar esta bomba de oxígeno. Asimismo, se realizó una adición progresiva de fertilizante fosforado. En esta diapositiva podemos observar el efecto del potencial redox y pH sobre la concentración de arsénico soluble en suelo en suspensión y en la gráfica de al lado el efecto del potencial redox y el pH sobre la concentración de hierro soluble en el suelo en suspensión. Podemos observar claramente que la biogeoquímica del arsénico y del hierro están relacionadas en condiciones aerobias y moderadamente anaerobias. Claramente podemos observar que los puntos negros, que son cuando el estudio se realizó a pH 5,5, la solubilidad del arsénico es mucho mayor. Si nos centramos en el arsénico en condiciones aerobias, el arsénico está precipitado con óxidos de hierro. Recordad la tecnología que os he explicado, TIPOT, que se basa en este principio. En condiciones anaerobias, el arsénico también está poco soluble porque en este estado el arsénico está asociado a compuestos insolubles como el realgar o el orpiment. Sin embargo, en el potencial redox menos 150 milivoltios, la solubilidad del arsénico es máximo. Es importante tener en cuenta que este escenario es el que se encuentra en los campos de arrozales, porque en los campos de arrozales están inundados manteniendo estas condiciones y como el arsénico está disponible, la planta puede absorber niveles muy elevados. Comentar también que el incremento del fertilizante fosforado por encima de 600 miligramos por kilo estabilizó la solubilidad del arsénico. En el siguiente estudio que incluí en mi tesis fue analizar el arsénico total y la especiación en alimentos procedentes de Bengala Occidental y estimar la ingesta diaria de arsénico de la población bengalí. Para ello, primeramente, se realizaron cuestionarios de alimentación. En concreto, se llevaron a cabo 169 entrevistas, recuerdo 24 horas, para ello se colaboró con una ONG in situ que fue la que siguió nuestras instrucciones para llevar a cabo estas entrevistas. Además, recolectamos muestras de vegetales crudos, como zanahoria, rábanos, tomates... Asimismo, recolectamos muestras de arroz comercial, el arroz paddy, el arroz atap y arroz hervido, que a continuación os describiré en qué consiste cada uno, y arroz inflado. Asimismo, se analizaron muestras de semillas de coriánder, cúrcuma en polvo, etc. Me gustaría, con esta diapositiva, mostrar los equipos que utilicé para analizar arsénico total, que es la absorción atómica, con generador de hidruros, y para la especiación de arsénico, que utilicé el HPLC, con generador de hidruros y fluorescencia. Aquí podemos observar la ingesta media diaria de la población, ingesta media diaria de alimentos, de acuerdo al cuestionario realizado en Bengala Occidental, y claramente observamos que la población tiene una dieta poco equilibrada. Básicamente, el arroz es la base de la alimentación y el arroz representa alrededor del 51% de la ingesta diaria de alimentos y puede llegar a alcanzar el 70% de la ingesta calórica diaria. Por otro lado, los vegetales representan alrededor del 21% de la ingesta diaria de alimentos. Esta gráfica muestra la especiación de arsénico en vegetales, cereales y especies procedentes de Bengala Occidental, India. Claramente observamos que la mayor parte del arsénico analizado fue arsénico inorgánico, es decir, el más tóxico. Y las muestras de arroz fueron las que presentaron los niveles más altos. Aquí podemos observar la ingesta diaria de arsénico a través del arroz, el agua y los vegetales de la población bengalí. Claramente, en un consumo medio de alimentos, la ingesta de arsénico inorgánico o arsénico total está por encima de los estándares establecidos fomentando la intoxicación crónica por este metaloide. En el siguiente estudio que incluí en mi tesis doctoral fue estudiar el efecto de dos tipos de pelado de arroz sobre la concentración de arsénico en el arroz pelado. Para ello, se simularon estos dos procedimientos en el laboratorio. Partimos de arroz paddy, que es el arroz con cascarilla y los dos sistemas fueron en la metodología por vía húmeda y por vía seca. Por vía húmeda, el arroz con cascarilla sufre un proceso de remojo, posteriormente sufre un ligero hervido y finalmente es pelado mecánicamente. Por contra, en el sistema por vía seca, el arroz paddy es descascadrillado directamente sin ningún tipo de operación anterior. Se registraron muestras en cada uno de los pasos para analizar arsénico total. ¿Y qué encontramos? Encontramos que durante el periodo de remojo parte del arsénico del arroz migró al agua de remojo con lo cual se redujo la concentración de arsénico en el arroz. Sin embargo, posteriormente, durante el proceso ligero de hervido, el arroz reabsorbió parte del arsénico procedente del agua. En conclusión, se observó que la concentración del arroz con cascarilla se redujo un 11% y un 22% cuando éste fue descascarillado o pelado mediante la metodología, por vía húmeda o por vía seca, respectivamente. Destacar que la piel del arroz presentó niveles muy elevados de arsénico que alcanzaron hasta los 1.000 microgramos de arsénico por kilo. Esto nos induce a no recomendar su uso en alimentación animal. En los siguientes estudios que incluye mi tesis doctoral pretendimos estudiar el efecto del tipo de arroz, el arroz a tap, que es el procedente del descascarillado por vía seca y el arroz hervido procedente del descascarillado por vía húmeda, el tipo de cocción, tradicional, intermedio y contemporáneo, la concentración de arsénico en el agua de cocción, 50, 250 y 500 ppb, y las especies de arsénico en el agua de cocción, arsénico 3, arsénico 5, monometilarsénico y dimetilarsénico, sobre la concentración de arsénico en el arroz cocinado y las especies presentes en éste. Los tres tipos de cocinado fueron el tradicional, intermedio y contemporáneo. En el tradicional, el arroz primeramente es lavado y posteriormente es cocido con un exceso de agua. Asimismo, una vez cocido, el agua restante es descartada. En el sistema intermedio, el arroz sufre el proceso de lavado, sin embargo, es cocido con una proporción de agua mucho menor, por lo tanto, el arroz es cocinado hasta sequedad. En el sistema contemporáneo, el arroz no se lava y es cocinado hasta sequedad. Se tomaron muestras en cada una de las fases para su análisis arsénico total y especiación. En esta diapositiva, podemos observar el efecto del arsénico en el agua de cocción sobre la concentración de arsénico en el arroz cocinado. Claramente vemos que cuando el agua de cocción tuvo 50 partes por millón, fue capaz de reducir el arsénico en el arroz cocinado. Sin embargo, cuando se aumentó la concentración en el agua de cocción, aumentó de forma lineal la concentración en el arroz cocido. En estas dos gráficas de abajo de la diapositiva, nos confirman que durante el proceso de cocción no se produjo una transformación de las especies arsénicales. Es decir, cuando el agua de cocción tuvo especies inorgánicas, después del proceso de cocción, continuaron estando en forma inorgánica. Y lo mismo para las formas orgánicas. Cuando estuvieron al inicio en forma orgánica, el proceso de cocción, el tratamiento térmico, no afectó a su especiación, siendo, por tanto, continuando siendo orgánicas. Aquí vemos el efecto del método de cocción sobre la concentración del arsénico total en el arroz cocido. Vemos claramente, la barra en color verde, que el arroz cocinado con el sistema tradicional, en aquel en el que se hace un lavado y se cuece con exceso de agua, presentó menor concentración de arsénico que el resto de sistemas de cocción. En la siguiente gráfica, vemos claramente que el arroz a tap, procedente del sistema de descascarillado, por vía seca, presentó menor concentración de arsénico que el procedente por vía húmeda. Con toda esta información, pudimos establecer recomendaciones para la población mengalí. Estas recomendaciones iban dirigidos a combinar el sistema de descascarillado por vía seca con el sistema tradicional de cocción, en vez de combinar el sistema de descascarillado por vía húmeda con el método contemporáneo de cocción. Pues, con esta combinación, es posible reducir la ingesta diaria de arsénico hasta un 20%. Además de los trabajos que he presentado en mi tesis doctoral, durante mi periodo predoctoral fui capaz de publicar hasta 10 artículos en revistas indexadas y, como podéis observar, el número de citas de estos trabajos ha ido en aumento hasta 2011. En concreto, este año coincide en el momento en el que decido dejar la investigación básica para dedicarme a la investigación aplicada. De hecho, desde abril del 2011 formo parte de la plantilla de la empresa IMASD Agroalimentaria, que es un centro privado de investigación aplicada. Está localizado en Madrid. Hablando un poco de historia sobre la empresa, esta se creó en 2000 como un spin-off del Departamento de Producción Animal de la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad, mantiene estrechos lazos de colaboración con un gran número de empresas, universidades y organismos oficiales de investigación y desarrollo nacionales e internacionales y estamos especializados en todo el sector agroalimentario. La misión de la empresa es crear conocimiento que aporte un valor añadido a nuestros clientes, apoyando la innovación tecnológica del sector agroalimentario que resulta vital para el desarrollo social y humano. Nuestro objetivo es conectar a las empresas con la investigación y desarrollo. La empresa está formada por un equipo multidisciplinar en el ámbito agroalimentario que incluye expertos en producción y alimentación animal así como calidad y seguridad de los alimentos. Nos diferenciamos por nuestra capacidad y dominio del método científico. Nuestros servicios engloban consultoría de I+, D+, I en ayudas públicas o proyectos de I+, D, proyectos europeos, deducciones fiscales por gastos de I+, D, patent box y planes estratégicos de investigación y desarrollo. Asimismo, en experimentación contamos con granjas experimentales de porcino, broilers y ponedoras, realizamos ensayos de productividad y digestibilidad, ensayos de infección, y registro de aditivos en la Unión Europea. Asimismo, en el ámbito de la calidad y seguridad alimentaria realizamos análisis de peligros y puntos críticos de control, implantamos BRCs y IFS, ISO 2000, 22000, la Global Gap, etc. Aquí en esta diapositiva podéis observar algunas de las empresas con las que trabajamos. Aquí una foto de la plantilla no somos muchos pero somos jóvenes y con ganas de trabajar en el IMASDEV. Y ya finalmente dar las gracias por vuestra atención. Os dejo en este recopilatorio de fotos que podemos ver mi estancia en Aberdeen, en Escocia, con mi novia Samantha. Podemos ver aquí en la India con Ángel Carbonell Barrachina que es mi director de tesis. Aquí en la parte de arriba tenemos a Francisco Burló que fue mi codirector de tesis en un congreso en Taiwán. Luego mis compañeros del proyecto Aquatrain y nada, finalmente muchas gracias otra vez y si tenéis alguna duda no dudéis en contactar a través de mi email. Gracias. Gracias.